En ese punto de diferenciar ciudadanos y políticos, en la medida en que dejamos de contestar a los ciudadanos de la política, en esa medida permitimos que se convierta en una gente política que maneja el país, y en la medida también que el político se dedique solamente a la política, en esa medida deja de estar sintiendo lo que el ciudadano, así es, de ambiente. Entonces creo que eso motiva, es motivar, al contrario de lo que sucede, es decir, no, que no hay que votar para no darle a los políticos, hay que votar. Bueno, claro, pues sí, y en la mayor, ¿cómo se llama?, el mayor número posible de votar para poder exigir, lo que todavía no se va a gobernar, y aparte déjame decirte, los políticos están ahí, en sus puestos lo están, pero eventualmente somos una muestra de la sociedad misma, a veces exigimos como ciudadanos lo que no estamos dispuestos a hacer, no llegan a las autoridades, y yo fuera a decir lo que había dicho, realmente habría la convención, los ciudadanos, entonces, siempre esa reflexión, y tratar de impulsar a los mejores políticos, o sea, bien, se decide cómo puede ser un buen político, quién miente, quién tiene la política, quién tiene la práctica, hay que cuidarnos de todo ello, para el proyecto de poder tomar la mejor decisión, y no irnos a la primera vez, porque de repente ofrece las soluciones mágicas, o hace planteamientos que inmediatamente uno ve, y eso es lo malo, entonces, creo que esa parte debe estar muy latente, el ciudadano la ordena la repartición, el PAN convoca a eso. Vamos a un día de corte, regresamos en un instante con ustedes, estamos platicando con el nuevo Mario Vázquez, director, presidente del Comité de Equipo Estatal del PAN. Gracias. 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 Gracias.